Mi tío y mi papá eran socios. ¿Tu tío y tu papá eran socios? ¿En un corralón? No, en una empresa, en una pyme de construcción. ¿En San Martín? Sí. ¿Y a qué edad tenías vos? 17. Y me peleé con mi tío porque echó mal a un laburante y yo liquidaba las libretas celestes de fondo de desempleo de los trabajadores de la BOCRA. Y agarré todas las libretas y se las tiré encima y me le paré de manos. ¿A tu tío? Sí. ¿Al hermano, tu papá? A mi tío Francisco, sí. ¿Vive? No, ya no vive. Pero era medio cascarrabia, pero buen tipo. Muy laburador.